Tiene para montarle este Gilberto de Jalisco Tuntún se llama el toro, vamos a ver Vamos a ver hijo Vamos a ver, ahí lo tiene, en cuanto lo tenga de modo A sacarle la mayor, ahí está el licenciado Dinales Fuerza, y ahí sale el Tuntún, se va de lado Gilberto Se fue, se fue, se fue, y echenle una mano Quítenselo, quítenselo, de veras ¡Qué tonazo! Vaya manera señoras y señores de sacudirse a Gilberto de Jalisco En una...